Y toda la banda en la pista esta noche Las manos arriba, las manos arriba Que se escuche bien perrón Lleva ya, lleva ya, lleva ya, lleva ya Arriba, 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 arriba Que se escuche bien perrón Lleva ya, lleva ya Que se escuche bien perrón Que se escuche bien perrón Que se escuche bien perrón Ahora, ahora El Todo Mundo Baile Así que suena, las cumbias de DJ Ya las cumbias de DJ Dale, que se escuche bien perrón Que se escuche bien perrón Que se escuche bien perrón Dale con chau 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 La banda de DJ Lleva ya, lleva ya, lleva ya Que se escuche bien perrón Así, así que suena Dale con chau Moquetos de DJ Moquetos, macateros como siempre Mi chameco el famoso Man Ya llegó la banda que nació Famosa para ser inalcanceable Unos chonlos hueca Orgullosamente Unos carrales Este es Miguel Don Vengan pa' famosa Serpia Santana Echando infotis Vengan pa' Dalloni Normenta de Yemayazos Bien pinche perrón ¡Espera! ¡Yemayaz! Dicen porque no eres mamón Te presumido Es por eso que te hemos seguido Nunca vayas a cambiar Para nosotros Seguir finidos de apoyar Con la chispa de rapido Y la Virgencita te cuida y te bendiga Todo el movimiento que lleva ayer Esa noche presente Los independientes de la zona Como siempre Mis llamados ya sirven Siempre, siempre, siempre Puro, pero, 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 pero ¡Puro! ¡Puro de maldado! ¡Sabor! ¡Sabor! Ese pinche da veste Los niños pobres de 5k El famoso croco, siempre y ahora siempre, venga con sabor para Michani, amor, más sabor, amor, amor hacia la cama, y se encanta, ese es sabroso, San Marino los dueños, la chica, sabrosura, siempre con dulce y yo con perro, y chamata el famoso croco, la raza clandestina, Cocturto y Nerd, de Irak de 6 y存í, los buenos hippias, de psicología, sabroso, se encanta, ese es sabroso, C zweiten aquí, venga con dulce y yo con Those chicas, chicos deвойnas,ρωpe, asal Milton a mi nombre, la nuevo apartment no交빛 desde los años, los drama a su chico, ellos las fil Rodrigo, Para siempre, puro chimpaya, puro chimpaya Venga para el sonido Valeria, Lady Rodríguez De Tizapalapa, con puñequitas de cristal Siempre con su sello bien perrón Que será, que será, que será con chavos Orgullosamente chiquita Ese ya lo mandé Para los caras lindos fantasmas Niñas de alto imperio Familia, familia Ya presente son Para los chorros huevos Puros al loco, los al loco Llegó Rafael Peña, que sube a mejor El caribe de la cumbia Publicidades, Leo Por la banda servillante, los cintas, como siempre Que no se suban aquí enfrente, por favor Ahora al niño del stand, por favor Llegaron las muñequitas Luqui Chiquita Lesslie Chiquis, dulces, siempre, como siempre ¡Vamos! Sal, 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 sal. Virgencita Dina, Virgencita Guadalupana, bendínsela toda para la América Mexicana. Canalinas de Cristal, Tani, ojitos, ojitos, el famosísimo Penal, Isamón Pérez, uno lleva ya de corazón, así de corazón, no me sacamos al Tincles, locos, venga para ir a los bandos, Leonel, el famoso Moni, que vaya, que vaya, que vaya, Salón, Flávio Mario Santa Cruzito, Pequeños Fleves, Desativos del Salón, Ya presente el Sol, Armado Morales, Paraólicos, Rey Vida, Esa noche para allá, Siempre con su sedo y el perrón, Lleva ya, La famosa Chela Chelita, La Banda de Puebla, Saón, Toro Chuta, Vengan para el famoso Yoha, Vengan para el Yoha, Siempre, 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 Así que suele, La Organización Los Gérmenes, Ute y Ra, Siempre, 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 Saón, La Banda de San Felipe en el Progreso, La Hermosa Año, Olleguitas Vélez, Niños de metal, Para el Rony, Y no lleva allá del corazón, La Comi Mamalona, La Comi Mamalona como siempre, Saón, La Famosa Mari, El famoso Chica, Siempre y para siempre, Puro Chema Chá, Chema Chá, Chema Chá,